El día de hoy no voy a hacer una reunión súper larga, quiero entregarles un poquito de información y quiero de pronto dejarlos motivados para que arranquemos el año, para no saturarlos con muchas cosas en la primera reunión del año, pero sí quería tocar bases con ustedes, darles la bienvenida, decirles a todos que ya estamos operando 100%, todo el equipo administrativo, todos los team leaders, aquellos que están trabajando con team leaders, ya estamos en full operación y estamos listos para sacarla del estadio. Bueno, entonces vamos a empezar. Nosotros estamos siendo expuestos a una cantidad de información, estamos siendo bombardeados a una cantidad de información increíble y muchas veces, si no es que la mayoría de las veces, nos quedamos solamente con el título del artículo que leamos o nos quedamos con el título de la noticia, el headline que se llama en inglés, el titular. Muchas veces nos quedamos solamente con el titular y voy a mostrarles, voy a compartirles algo aquí. Miren ese titular que salió en nada menos y nada más que CNBC, que es una página súper prestigiosa de inversiones y de negocios en el mundo y en especial aquí en Estados Unidos. Mortgage originations bajarán, o sea, la originación de préstamos bajará un 33% en el 2022 a medida que los intereses suben, de acuerdo a un pronóstico de la industria. ¿Quién dijo guau? Janeth. Janeth. ¿Qué te dice este mensaje? ¿Qué te dice este titular? Oye, yo digo que la gente tiene que comprar ahorita más rápido porque va a ser menos el préstamo que le van a dar, es lo que yo entiendo. Y si las casas están aumentando, las propiedades están aumentando, menos van a tener para poder comprar. Ok, o sea que hay urgencia. Para ti, a ti te generó urgencia el titular, ¿correcto? Ok, alguien más que tenga micrófono que quiera compartir el sentimiento o la reacción que ese titular... Es lógico, Giovanni, si las, digamos, los intereses suben, la gente va a tener menos oportunidad de comprar. Correcto. Ya el boom pasó, ya en este momento ya se tiene que estabilizar. Además la gente, el trabajo de la gente no está, digamos, en una línea recta. Hay mucho subir y bajas. Entonces la gente no está preparada para comprar. Ok, perfecto. Entonces tú dices que el boom de real estate ya pasó y que la gente no está preparada para comprar. ¿Eso es lo que te genera este titular? No, no es que no esté preparada, digamos, en el sentido que no quieran comprar, sino que los trabajos están, o sea, no están como antes. Hay muchos trabajos que se han perdido. Sí, pero no les alcanza la plata. No, te entiendo, perfecto. Ok, vuelvo y leo el titular. La originación de préstamos, la originación de préstamos caerá un 33% en el 2022. La originación de préstamos. ¿Qué significa eso para alguien más? Alguien que comparta... Quiero escuchar dos personas más rápidamente, por favor. Bueno, esto quiere decir que la originación es cuando cobran para hacer... No, o sea, digamos que voy a cambiar la palabra de originación, voy a crearla por... Unas aplicaciones. Sí, exacto. Que la cantidad de aplicaciones para préstamos hipotecarios va a caer un 33%. Ok. O sea, que no van a aprobar a tanta gente tan fácilmente. De aplicaciones, no. Lo que está diciendo aquí es de que la cantidad de aplicaciones, o sea, la cantidad de personas aplicando por préstamos va a caer un 33%. Yo me imagino que por el ingreso, no todo el mundo va a tener el dinero, vamos a decir, o calificar para poder comprar. Ok. Listo. Yo pienso que la originación de préstamos va a caer ese 33% por la misma razón de que ya está publicando que los intereses van a subir. Y nadie se va a atrever a aplicar como, wow, han subido y voy a aplicar. Ok. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, todos ustedes están leyendo este titular y lo están leyendo como algo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Y ya no bajado. Ok. Miren, miren qué es lo que sucede y por qué es, porque anoche, anoche yo ya tenía mi reunión montada. La reunión de hoy ya la tenía lista. Pero entonces me puse a leer cosas, que yo siempre estoy leyendo cosas y me encontré ese titular. Y cambié la reunión totalmente para el día de hoy porque me causó mucha impresión esto. Miren lo que significa esto, mi gente, y el por qué es tan importante ustedes como profesionales del real estate leer el artículo completo para poderlo entender. Porque los titulares vivimos en un mundo mediático totalmente y los titulares están diseñados para captar la atención en el menor tiempo posible y con la mayor intensidad posible. Y ese titular lo que hace es eso. Inmediatamente capta la atención de uno y si uno no tiene tiempo o no tiene el interés suficiente, uno se queda con la información de que la cantidad de préstamos para el 2022 van a caer un 33%. Eso es un número increíblemente alto. Eso es un número increíblemente alto. Pero miren qué sucede. Cuando yo entro al artículo, el segundo bullet dice la refinanciación de los préstamos, la refinanciación de las hipotecas va a caer un 62% en el 2022. La refinanciación. Ustedes son realtors. Ustedes ganan cuando ustedes venden o compran una propiedad o ustedes ganan cuando refinancian una propiedad. Cuando compramos y vendemos. Cuando compramos o vendemos. Entonces, ¿a ustedes qué les importa? A ustedes les importa es leer el segundo párrafo, el tercer bullet donde dice, sin embargo, escuchen bien esto, sin embargo, la generación de préstamos para el propósito de compra aumentará un 9% para un récord de 1.73 trillones de dólares en el 2022. Guau, qué diferencia. Entonces, ahora vuelvo y pregunto. Cuando ustedes leen ese tercer bullet, ¿qué les está diciendo eso a ustedes como realtors? La demanda por la compra y venta de propiedad va a seguir aumentando. Pintando. Pero se contrapone. No se contrapone. Lo que pasa es que el titular es que la cantidad de aplicaciones para préstamos van a reducirse. Y es totalmente lógico. ¿Por qué? Porque cuando los intereses bajaron a los 2.5 o 3 por ciento, todo el mundo quiso refinanciar. De hecho, la mayor cantidad de préstamos que se hicieron no fueron compras, fue el refinanciamiento de propiedades. Pero a la medida que los intereses suben un poquito, pues ya no es tan interesante refinanciar para las personas. Pero eso en nada va a afectar el potencial de venta y compra de propiedades en los Estados Unidos. Y esto es a nivel nacional. Esto no es a nivel Florida. Esto es a nivel nacional. Pero el punto de este ejercicio, de este ejercicio en particular, es que mi gente, lean. Mi gente, infórmense. Mi gente, edúquense. Instruyanse. Porque a mí un cliente viene y me manda esto, o a ustedes les manda este titular, y a ustedes les va a bajar agua fría, y se les va a enfriar el corazón, y se les va a enfriar el alma y el espíritu, porque el mercado va para abajo. Pero eso no es lo que está sucediendo. Y yo quiero que diferenciemos el mercado de la Florida versus otros mercados de los Estados Unidos, que entendamos la dinámica de las zonas metropolitanas donde trabajamos, y que cada uno asuma su responsabilidad de educarse en el negocio de real estate, para cuando las personas que están mal informadas, están desinformadas o no están informadas, les hagan preguntas a ustedes, ustedes puedan guiar a esas personas y puedan generar algo que no se puede generar de otra forma, y es credibilidad. Porque si ustedes les hacen preguntas, con esa cantidad de información que hay allá afuera, y a ustedes les hacen una pregunta como esta, si ustedes... No generan credibilidad y pierden sus clientes. ¿Listo? Entonces quería empezar por ese lado con esto. Ahora me voy a salir de aquí un segundito, y voy a compartir... Voy a compartir otro ejemplo que es supremamente espeluznante. Supremamente espeluznante. ¿Alguien tiene algún comentario con esto? ¿Me entendieron el concepto o la diferencia entre la reducción de aplicaciones para la refinanciación de propiedades versus el aumento de aplicaciones para la compra de propiedades? ¿Sí? ¿No? No sé. Sí. ¿Hay preguntas en el chat que no lo estoy viendo? No, no hay preguntas. Ok, listo. Perfecto. Bueno, entonces, miren, miren, ¿qué están viendo en ese momento? Estoy compartiendo mi pantalla. Lina María, ¿qué están viendo? La noticia de New York Real Estate Medians of the Press. Ok, listo. Miren, miren eso, mi gente. Miren, eso está en vivo y en directo. Estoy conectado en vivo y en directo. Estoy compartiendo mi página de internet, mi navegador. Entonces, estoy aquí en CNBC. Como ustedes pueden ver, leo mucho CNBC. Ok. Ayer, miren esto. Ayer, enero 4, a las 11 y 35 de la mañana, en CNBC, Televisión Nacional y Noticia Nacional, sale el reporte de que el real estate, el precio medio del real estate en la ciudad de Nueva York en el último cuarto del año, o sea, octubre, noviembre y diciembre, aumentó, el precio, el precio aumentó un 11%. Y entonces, es un video de una entrevista que le hacen a un gerente de una compañía de real estate. Ok. Entonces, esto es, esto es a las, ¿a qué horas? A las 11 y 35 de la mañana. ¿Cierto? En el mismo canal, en la misma página web, a las, a las, el mismo día de ayer, a las 4 y 52, el gerente de Redfin lo entrevistan y dice, todo el mundo se está yendo de Nueva York. Ambas situaciones son verdad. El precio de la, el precio del real estate en Nueva York está aumentando nuevamente, pero hay mucha emigración de Nueva York. Ambas situaciones son reales. La pregunta es, cuando usted, cuando un cliente o ustedes mismos leen este, este, este encabezado, cuando leen este, este titular, ¿cuál es la reacción que ustedes generan en ustedes mismos? ¿O qué tanto ustedes están dispuestos a indagar para entender lo que el titular realmente, o lo que la, o lo que la noticia tiene de verdad, verdad? ¿Sí? Aquí, por la mañana, el, el, el precio medio de las propiedades ha aumentado en un 11% en el último cuarto, en el último trimestre en Nueva York. ¿Por qué? Porque como los precios de las propiedades habían caído tanto por la emigración tan fuerte que hubo en, en, en Nueva York, en el, en, en medio de la pandemia fuerte, ahora, otra vez, está subiendo y, 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 y reactivándose del mercado en Nueva York. Entonces, es verdad. No es una noticia amarillista, no es una noticia mentirosa, es que hay que entender, o sea, yo como realtor, como profesional, yo tengo que tener, ser responsable de poder informarme para poder tener, poder poner en proyección las, las noticias que estoy leyendo. Pero al mismo tiempo, por la tarde, habla el, nada más y nada menos, que el CEO de Redfin. Todos saben quién es, qué empresa es Redfin. Es una inmobiliaria muy gigante virtual, netamente virtual. Y él dice que la mayoría, pues que, que todo el mundo se está yendo de, de, de Nueva York. Sí. ¿Por qué? Porque ellos manejaban cantidad de apartamentos y la gente se está yendo de Nueva York. No necesariamente para la Florida, pero se están yendo de Nueva York porque no quieren vivir más en apartamentos y quieren, de pronto, vivir en propiedad, en casas o townhomes o sitios más, más amplios. ¿Ok? Entonces, aquí les doy dos ejemplos de la, de la, no quiero llamar desinformación, pero sí quiero, quiero de pronto llamarle la, la saturación de información a la que estamos siendo expuestos y que nosotros como realtors tenemos que leer mucho, informarnos para, para no, para no ser parte del problema o, o, o no poderle dar solución a las dudas que nuestros clientes pueden, pueden tener. Miren, aquí les comparto uno que me parece terrorífico, terrorífico, y eso es de Realtor.com. En Realtor.com sale este, este titular que la, los foreclosures se están disparados. O sea, mejor dicho, el, el holocausto. Ya apague y vámonos, apague las luces, cambiemos de profesión, no seamos más realtors, todo el mundo se quebró, entramos a recesión, eh, otra vez nos quedamos sin trabajo, en fin. Miren esto, mi gente. Cuando tú entras a leer el artículo, cuando tú entras a leer el artículo, dice, el número de foreclosures que han sido, eh, sometidas es todavía mucho más bajo que antes de la pandemia. Escuchen eso. El número de foreclosures en este momento es todavía, miren esto, 70% menos, 70% menos que antes de la pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay suficientes foreclosures. Que no hay un, no hay un problema de foreclosures. No existe. O sea, ni siquiera, estamos todavía a un 70% por debajo de la cantidad de foreclosures que habían en el 2010, en septiembre del 2019. Lo que pasa es que si miramos la cantidad de foreclosures que aplicaron en el, en ahorita comparado al mes anterior, entonces, sí, van en aumento. Hasta ahí estamos claros. Si, si, si tengo a alguien perdido, si alguien está, no me está entendiendo, por favor pregúnteme porque lo de hoy es más una tertulia, lo de hoy es más como una conversación versus cátedra. No, no, no quiero yo como hablar y hablar y hablar, sino que, Olina María, si hay preguntas, por favor, me las compartes. No, solamente reacciones, increíble, claro, pues. Ah, ok, perfecto. vamos bien. Entonces, métanse en el mundo de la información, pero no, pero no, no se metan en el mundo del chisme, coloquialmente hablando. O sea, ustedes desapercibidos o perezosos o peor aún, irresponsables, leen este titular, no leen el artículo y salen a cortarse las venas y a hablar mal del mercado y a empezar a hacer proyecciones negativas y a darle la razón a sus clientes o peor aún, se desaniman de ustedes, se ríe al TORS, no, esto otra vez, vamos para el 2008, en fin, y no se toman cinco minutos o tres minutos para leer este artículo chiquito y entender la, 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 como la perspectiva del artículo, el artículo está haciendo un aumento de foreclosures en comparación al mes anterior o los dos meses anteriores, pero que estamos muy por debajo a lo que se estaba viendo en el 2019 y el 2019 era un mercado más que saludable en términos de foreclosures, o sea, el 2019 era un mercado más que saludable en términos de foreclosures y ahorita hay 70% menos foreclosures que en el 2019. Imagínense eso. Ahora, me voy a quedar aquí un segundo con el tema de los foreclosures porque quiero también diferenciar el proceso de foreclosures en el estado de la Florida versus otros estados del país. ya lo hemos tocado anteriormente pero es siempre bueno recordar. En el estado de la Florida un proceso de foreclosure en un mercado normal con las cortes al 100% de funcionamiento con con el proceso totalmente engranado puede tardarse tranquilamente de 6 meses a 18 meses. un proceso normal 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 de foreclosure puede tardarse de 6 a 18 meses en el estado de la Florida. ¿Por qué? Porque en el estado de la Florida cuando la persona compra su propiedad el título de la propiedad pasa a manos de la persona del comprador y el comprador firma un pagaré al banco. Entonces el banco no tiene el título de la casa. Como no tiene el título de la casa tiene que iniciar un proceso judicial para que un juez le otorgue el título de la casa se lo expropia al dueño y se lo otorgue al banco. ¿Ok? Ese no es el caso en la mitad de los estados en los Estados Unidos. Más o menos el 50% de los estados en los Estados Unidos tienen la misma política que el estado de la Florida y el otro 50% tiene una política donde cuando se cierra la casa el título queda a nombre del banco. En aquellos estados donde el título está a nombre del banco un foreclosure pasa muchísimo más rápido y un foreclosure puede pasar de 6 meses a 12 meses en un estado donde el banco es el que tiene el título pero no es el caso en el estado de la Florida. Entonces todo el mundo habla sin conocimiento habla sin fundamento habla sin informarse habla por hablar por dárselas de que saben mucho de que manejan el tema de ufanarse que son unos expertos en el tema y dicen es que ya se acabaron los forbearance ya los bancos no están dando más forbearance ya no hay más ayuda del gobierno el gobierno federal quitó levantó el moratorium de los foreclosures esto mañana van a haber mil foreclosures dos mil tres mil diez mil un millón de foreclosures y uno en las noticias efectivamente lee que van a entrar van a hacer aplicaciones por un millón o dos millones de foreclosures o el número que ustedes quieran porque según el noticiero que tú leas hay un número diferente entonces me tienes sin cuidado realmente eso pero es importante entender que esos números son a nivel nacional eso de millones es a nivel nacional no es en el estado de la florida y por más que hoy en el estado de la florida entren no sé digamos un número loco por más que hoy entren cien mil aplicaciones de foreclosures a las cortes del estado de la florida no piensen ni por un segundo que dentro de seis meses van a haber cien mil propiedades en foreclosures en el estado de la florida porque no va a pasar ya les dije que en un mercado normal en un procedimiento jurídico normal una foreclosure en el estado de la florida se toma de seis a dos a dieciocho meses y no estamos en un procedimiento jurídico normal se está haciendo virtual si las personas no se pueden conectar y lo digo porque yo he estado ya involucrado en procesos jurídicos con clientes de que hemos tenido que ir a corte virtualmente y se cayó la conexión de internet ya sea del juez o del o del que sea y se tiene que posponer la audiencia nadie había previsto eso ahorita extender las audiencias es lo más fácil del mundo porque el abogado representante del dueño o el abogado representante del banco pierde conexión no hay representación el dueño pierde conexión de internet no es la culpa de él tienen que extender las audiencias entonces el proceso de las de los foreclosures en el estado de la florida se va a extender y se va a demorar muchísimo y número dos ¿qué ha pasado con las propiedades o los con los precios de las propiedades o los propietarios de que tienen que son dueños de propiedades hoy que las compraron hace tres años o cuatro años y con el tema del forbearance aplicaron pues por el forbearance entonces han dejado de pagar 12 meses de hipoteca 12 meses de hipoteca a 2 mil dólares son 24 mil dólares que deben de mal ¿cierto? pero la propiedad la compraron hace tres años y esa propiedad se aumentó en 100 mil dólares cuando el banco le haga efectiva la demanda por decir algo le someta la demanda de foreclosure el dueño sabe perfectamente que no tiene afán de vender y mucho menos irse a foreclosure porque con que venda la propiedad hay suficiente equity en todas las propiedades para cubrir las deudas del préstamo original más la deuda del forbearance e igual les queda dinero entonces es importantísimo que ustedes capten este mensaje lo absorban lo interioricen y absorban este conocimiento para que no se me dejen preocupar no salgan corriendo como una gallina con el pescuezo cortado sin saber la información el mercado en el estado de la florida y me refiero al estado de la florida únicamente independientemente de lo que pase en el resto del país no va a caer en el 2022 no va a caer y quiero hacer una diferencia muy importante en esto una cosa es que a mitad del 2021 vimos un mercado especulativo ¿sí? donde el dueño ponía un precio lo tiraba contra la pared a ver si 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 alguien lo cogía y no solamente lo cogían sino que ponían por encima del precio pero el que ahorita estemos viendo que los precios están bajando un poquito no es de que el mercado esté bajando porque la demanda está bajando la demanda de real estate sigue siendo tan alta como lo fue en junio julio de agosto lo que pasa es que ya la gente los compradores no están dispuestos a pagar y a bailar al son de los vendedores entonces ya los vendedores tienen que poner unos precios más razonables aparte que hay instrucciones muy específicas de los bancos para con los avaluadores de que los avalúos tienen que entrar basado en precios reales y no en la especulación ¿sí? entonces ya los dueños se dieron cuenta que estaban poniendo las propiedades 20, 30, 40, 50 mil dólares por encima de lo que realmente valía llegaba el avalúo y el avalúo no daba entonces entraba la pelea o entra la pelea de tener que renegociar precio perdieron tiempo tienen que volver a sacar la casa al mercado en fin entonces ya hay más información hay más tranquilidad y inevitablemente todas esas personas que a mitad de año tenían sus bolsillos llenos de dinero del SBA de las ayudas del SBA esos ya compraron que esos son las personas que ponían 20, 30, 40, 50 mil dólares por encima del precio porque tenían la cuenta bancaria llena de un dinero que no les costó eventualmente les va a costar a ellos y a todos nosotros pero tenían ese flujo de caja ahorita sigue habiendo una demanda de compradores supremamente interesante porque los intereses siguen siendo históricamente demasiado bajos desafortunadamente nosotros trabajamos con un mercado latino que de pronto no ha vivido aquí en Estados Unidos más que 3, 4, 5 años probablemente nosotros mismos no hayamos vivido aquí más de 3, 4, 5 años pero aquellos que hayan estado en el mercado o hayan estado en este país de 5 a 10 a 15 años saben a ciencia cierta que ahorita un interés del 3.5 o el 4% es increíble increíblemente bajo increíblemente bajo lo que pasa es que el año pasado vimos intereses al 2,5 o a menos del 3% pero esos intereses eran una ilusión pues eso fue algo pasajero ahorita un interés del 4% sigue siendo muy muy bajito ok entonces miren todo lo que he tocado y solamente estoy como tertuleando pero pero estoy tratando de poner en perspectiva toda la data y toda la información que nosotros como realtors debemos de manejar tengo unas preguntas si bueno por un lado que según tu experiencia ¿cuál es la fuente más fidedigna de información? pregunta Lupita todas todas y ninguna lo que pasa es que lo que pasa es que la fuente como les acabo de mostrar aquí en en CNBC o si van a ABC o si van a Fox o si van a estos a Bloomberg ¿qué sucede? ese señor que ese es el 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 gerente de 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 Redfin él está hablando en base a lo que su empresa puede estar viviendo en este momento en base a su a su a su a su portafolio de servicios ¿si me entienden? y y aquí se está hablando de lo que el mercado está haciendo en comparación al al trimestre anterior entonces ambas informaciones son verdaderas no son malintencionadas pero no puede ninguna información que yo lea puede ser extraída tal vez ese es el punto que quiero dejar ninguna información ningún artículo ningún reporte puedo yo extraerlo y aislarlo y construir mi realidad en base a un solo artículo a un solo reportaje yo tengo que mantenerme informado para poder ir entendiendo los para poder ir entendiendo los los cambios para poder ir entendiendo las posibles afectaciones de mercado a futuro es tal vez no sé si responda mi pregunta no sé si responda tu pregunta Lupita pero pero no hay una fuente de información 100% verídica porque porque no hay un artículo que sea 100% verídico sino que hay que ponerlo en perspectiva todo lo que leamos y también pregunta Roraima que si seguiremos viendo remarks donde diga no subject to appraisal o esto mermará con esos nuevos ajustes de los avalúos que comentan lo que pasa es que lo que pasa es que Roraima que buena pregunta esa miren el hecho de los remarks son más que una situación de mercado es una estrategia es una estrategia de venta y siempre vamos a tener realtors súper agresivos que van a poner remarks que son ilógicas entonces no no ni o sea a mí realmente cuando yo leo un remark de esos a mí me tiene sin cuidado pues yo igual si a mi cliente le gusta yo hago mi oferta hago un CMA presento mi oferta como la consideremos necesaria tengo en cuenta esa información sí la tengo en cuenta de esta manera informativa pero a mí realmente no me no me preocupa ese tipo de remarks que la vayamos a seguir viendo sí seguramente en menor cantidad también seguramente pero pero el que está vendiendo está vendiendo porque tiene una necesidad de vender y si uno manda una oferta creíble una oferta buena y buena no significa cash ahorita les voy a mostrar de hecho la cantidad de compras en efectivo este año que terminó ha sido menor que en muchos años anteriores ahorita van a ver esas estadísticas para que no crean ustedes que que es que el mercado y vuelve y juega cuando uno lee noticias la cantidad de compras en efectivo ha aumentado entonces nosotros como realtors no informados lo primero lo primero que hacemos es que nuestro corazoncito se pone como una uva pasa porque no es que yo tengo mis compradores todos son con préstamos no me voy a ganar ninguna oferta en fin pero pero como no indago como no leo como no me informo no tengo como refutar esa ese titular que leí y ahorita les voy a mostrar como la cantidad de compras en efectivo no es tan grande comparada a años anteriores pues un ejemplo así es gracias ¿alguna otra pregunta? no no ok listo entonces estábamos estábamos en esta parte de de los foreclosures y las noticias amarillistas por llamarlo de alguna forma y aquí quiero mostrarles históricamente como los intereses de los Estados Unidos promedio han estado en los últimos 30 años prácticamente miren que tan solo en el 2019 los intereses estaban el promedio de los intereses reales del 2019 fue 4.54 por ciento de interés anual ese interés sigue siendo mucho más alto de lo que hay hoy por hoy cuando un cliente hoy a mí me dice Giovanni pero es que los intereses están muy altos por eso yo no quiero comprar yo quiero esperar a ver si bajan yo que estoy informado yo le puedo mostrar esta tabla a mi cliente para que mi cliente entienda sepa se asegure con absoluta certeza de que los intereses no van a bajar y que aún un interés al 3.75 al 3.5 al 4 por ciento sigue siendo muy inferior a los de hace dos o tres años atrás y si nos devolvemos y si nos devolvemos unos par de años más miren como 4.45 4.69 en el 2008 al 6 por ciento y si seguimos subiendo 6.41 entonces mi gente ¿cuándo es el momento de comprar? ¿alguien me puede decir eso? ¿cuándo el cliente está preparado? ahora 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 mismo ya ya no es mañana es ya no me importa que el precio esté un poco más alto el interés está tan bajo que cuando yo calculo el pago mensual voy a pagar menos aún pagando un poquito más por la propiedad hoy comprando los intereses de hoy que si espero a que los intereses suban y ustedes están viendo eso no soy yo eso no soy Giovanni Hernández manipulando información queriéndole vender a ustedes pajaritos en el aire yo estoy compartiendo en vivo y en directo las páginas web y de donde estoy sacando la información y esos son los intereses históricos miren en algún momento en algún momento estuvo al 16 por ciento imagínense cuando este pechito empezó a hacer préstamos en el 2001 los intereses eran al 8 por ciento y yo fui top producer al 8 por ciento ¿por qué? porque cada mercado tiene sus bondades para todas las personas para los vendedores y para los compradores en esa época en esa época las propiedades no valían mayor cosa eran baratas 100 mil 50 mil 80 mil qué sé yo a un interés muy alto esos préstamos terminaban terminaba uno pagando casi que lo está pagando uno hoy en día por una propiedad de tres veces más cara pero con un interés tres veces más bajito pero ustedes aquellos de ustedes que no no han vivido en ese país muchos años y no y de pronto no han experimentado en carne propia los altibajos de los mercados tienen una obligación adicional de informarse porque ustedes tienen que poder ser creíbles ante sus clientes ustedes tienen que poder venderse como el experto en el mercado como en el experto o la experta en la industria y esto ustedes no lo hacen si ustedes no se comprometen con su carrera si ustedes no se comprometen con su profesión no podemos continuar y aquí va un pequeño regaño para todos no podemos continuar estar mirando todo el día para el techo haciendo nada daydreaming soñando no preparándome y simplemente esperar que cuando alguien me dice que quiere comprar entonces yo salgo corriendo paniqueado con miedo no sé qué hacer no sé cómo responder no sé qué información darle no sé absolutamente nada del real estate el éxito se obtiene cuando la oportunidad encuentra a la preparación si ustedes no se preparan mi gente primero que todo primero que todo va a ser bien difícil encontrar oportunidades porque como no tienen el conocimiento no van a los negocios les pasan aquí por el frente y ustedes no los van a ver por falta de conocimiento y aquel negocio que por alguna razón le cayó el mugrecito en el ojo que es la casa de mi hermano de mi primo del vecino de mi novia de mi esposo en fin no voy a saber cómo manejarlo y no voy a poder potencializar el negocio entonces el éxito es cuando la oportunidad se une con la preparación listo bueno preguntitas lina maría algún comentario ángela dice que ella que acaba de comprar le quedaron los intereses en 2.87 más los beneficios del banco imagínate súper bien entonces es un buen momento para comprar y comprarse es caro comparado hace un año si comprarse es más caro que hace un año pero con esos intereses cómo no va a ser un buen momento para comprar pero ustedes tienen que ser ustedes ustedes tienen que saberlo y tienen que estar totalmente seguros y convencidos de esto para cuando un cliente les hable a ustedes con dudas ese cliente les hable a ustedes y tenga dudas esas dudas no los embargue a ustedes también sino que ustedes sean capaces de clarificarle el escenario y clarificar el panorama a su cliente y convertir una situación negativa en una oportunidad de negocio ¿sí? bueno ¿qué hora son? uy ya son las 11 y todo el material que tengo por cubrir y él dijo esta clase va a ser cortita esta clase va a ser cortita bueno mañana es el día bueno voy a apurarme voy a apurarme voy a adelantarme un poquito aquí miren para ya salirme de aquí de las páginas de internet pero para ratificar el tema de la educación de la preparación y de la información yo aquí estaba compartiendo inicialmente páginas en inglés pero muchachos hay miles y miles de páginas en inglés con información en español perdón hay miles y miles de páginas en internet con información en español miren por ejemplo esta página que también la leo mucho y miren este pequeño datico la ciudad del sol en este caso Miami se ha convertido en el sitio favorito de los multimillonarios y su llegada ha tenido un importante impacto en el real estate y miren y miren este datico entre el tercer cuarto del 2020 y el tercer cuarto del 2021 los precios de las viviendas de lujo en Miami aumentó alrededor de un 26% o sea en un año las propiedades de lujo el precio de las propiedades de lujo aumentó un 26% entonces puede ser cierto que el mercado de 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 bajo de baja capacidad financiera no no esté muy bueno puede que sea cierto no 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 creo que lo esté no creo que está bueno también pero este dato que significa para nosotros estas personas multimillonarios ojo con esto ojo con esto y eso no es real estate pero es real estate 100% si la ciudad de Miami o en la Florida en general se está convirtiendo en en el estado de los multimillonarios porque valgo la me devuelvo al titular dice multimillonarios no millonarios multimillonarios esos multimillonarios que son empresarios esos empresarios que tienen empresas esas empresas que tienen empleados esos empleados que tienen necesidad de que de casas de que de comprar o de rentar cuántos de estos multimillonarios que se han venido a vivir a la Florida están montando sus empresas aquí sucursales y cosas así y cuántas de esas sucursales están siendo o necesitan empleados y fuerza laboral y entonces cuántas propiedades se necesitan para poder cubrir esa necesidad y este artículo es de renta pues está hablando de renta ahí a lo loco está hablando de renta pero si yo tengo si yo estoy informado si yo me estoy si yo si yo leo y estoy viendo trend y estoy comprometido con mi educación puedo discernir que esto tiene unas repercusiones en la parte de las ventas pero qué otra repercusión tiene esto nos estamos quejando de que es que no hay inventario ok tanto en renta como en venta pero mi gente como que me preocupa a mí que no haya inventario si yo antes rentaba casas de dos mil dólares y ahorita la casa que menos que de menor valor rento es de cuatro mil ya no tengo que rentar dos para ganarme lo mismo que me voy a ganar con la renta de una casa porque los precios están mucho más altos y esto es en Orlando esto es en Tampa esto es en Kissimmee esto es en Miami esto es en 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 todas partes entonces cuál es la verdad del mercado la verdad del mercado es que hay menos inventario sí eso es verdad 100% verdad pero cuál es otra verdad del mercado que como los precios están mucho más altos tengo que cerrar menos transacciones para ganarme lo que me ganaba hace un año atrás o hace dos años atrás cerrando más transacciones entonces la pregunta no es o no debería de ser cuál es la verdad del mercado la pregunta debe de ser cuál es mi realidad cuál es mi verdad me voy yo a dejar infectar me voy yo a dejar hablando de infecciones me voy yo a dejar impregnar de la mala noticia de que no hay inventario o por el contrario me voy a proyectar yo hoy entendiendo que tengo que hacer menos transacciones para ganarme lo mismo que me ganaba antes porque el valor de las propiedades se ha duplicado cuál va a ser mi verdad qué es lo que mi mente y mi corazón está dispuesto a hacer cuál camino va a tomar el camino negativo o el camino positivo yo no sé cuáles vayan ustedes a tomar lo que pasa es que si yo no estoy informado el camino negativo es el más fácil de tomar porque para poder ver el camino positivo para poder ver las posibilidades para poder ver las oportunidades tengo que estar informado bueno preguntas no positivo siempre miren este otro miren este otro datico y eso es del 27 de diciembre no les mostré la fecha del otro es el 27 de diciembre la migración en la florida impulsará el mercado inmobiliario en el 2022 wow que que descubrimiento o sea descubrieron el agua mojada simplemente estamos reafirmando la gente no se cansa de decirlo que que está pasando que está pasando todo el mundo se está yendo para la florida ajá todo el mundo nosotros ya somos el tercer estado con mayor población en los estados unidos y somos del segundo estado con mayor inmigración en el 2021 y ese trend no va a caer y miren mi gente yo les estoy aquí leyendo noticias locales pero yo no sé ustedes que tanto sepan de lo que está pasando en Colombia yo no sé ustedes que tanto sepan de lo que está pasando en Chile yo no sé ustedes que tanto sepan de lo que está pasando en Perú de lo que está pasando en Argentina y me tienes sin cuidado y por favor no utilices la excusa de que es que yo no soy chileno yo no soy colombiano yo no soy peruano no te excuses en no informarte de lo que está pasando en otras economías porque el no informarte está evitando que tengas una carrera exitosa como Rialtor y la cantidad de inmigración que vamos a ver este 2022 no necesariamente por el COVID sino por la turbulencia política social y económica que estamos viviendo en varios de los países más fuertes de Latinoamérica es y será increíble increíble o sea no hay otra palabra para lo que vamos a ver este 2022 en el estado de la Florida en los mercados más grandes que trabajamos nosotros yo no sé si eso vaya a pasar en Georgia o eso vaya a pasar en Ohio o eso vaya a pasar en Omaha yo no sé me tiene sin cuidado porque yo no vivo allá yo vivo en el estado de la Florida y nosotros somos la puerta de las Américas el estado de la Florida es el estado el tercer estado que más recursos internacionales recibe después de los de Nueva York pues porque ya está la bolsa de valores obvio y después de California porque maneja el mercado asiático pero después de esos dos estados la Florida es donde más recursos del extranjero entran y esos recursos ¿a qué entran? a comprar real estate entonces la demanda por real estate en el estado de la Florida no va a cambiar y les aseguro una cosa si por alguna razón misteriosa dentro de seis meses empieza a haber un mercado favorable para el comprador porque empieza a haber una una inyección de más propiedades de foreclosures en el mercado de la Florida ese mercado va a ser inmediatamente absorbido por los compradores colombianos por los compradores peruanos por los compradores chilenos por los compradores argentinos porque ellos en sus países están viviendo un momento de inestabilidad tremendo ¿y cuál es el país más estable para ellos? Estados Unidos ¿cuál es el mercado más fácil de manejar? La Florida vuelos directos y hablan español entonces quítense ustedes y entiendan ustedes lo que vamos a vivir en este 2022 para que sean firmes y sean coherentes en la información que le dan a sus clientes y no me llamen a preguntar por el amor de Dios bendito Giovanni ¿tú qué crees? el precio de las propiedades va a bajar en estos días Giovanni antes pero van a bajar o no antes de que continúes con la charla hablando de las noticias yo quiero sugerirles miren equipo las las noticias salen la mayoría de las veces salen de las estadísticas y nosotros tenemos la mejor fuente de información que es la página de Realtors Miami Association of Realtors ya voy para allá ya voy para allá ya voy para allá ah ok ya voy para allá ah bueno qué pena que me adelanté pero para mí esa es la fuente correcto Giovanni si las babosadas como dice cuéntame bueno no sigue 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 ah ok ustedes miren hablando de las noticias y hablando de la información miren yo les comparto a ustedes alguien de ustedes de los que de los Realtors de Miami ha visto esta página que levante la mano quien no la haya visto no todos todos continúa ok listo miren esto ustedes sabían que aquí arriba está en los diferentes idiomas ustedes pueden hacerle clic a español irse a la parte de noticias en español enfoque de mercado no sé se me ocurre en español aquí va a cambiar a español Miami año récord de bienes raíces en el año el año récord de bienes raíces en Miami continúa con el mejor noviembre de todos los tiempos noviembre del 2021 las ventas de condominios aumentaron un 42% la venta el cierre de unidades de apartamentos aumentó un 42% en Broward las ventas totales de viviendas del condado de Broward aumentan en noviembre del 2021 si yo le hago clic el titular está en español si yo le hago clic seguramente la noticia va a estar en español también a ver que me cambie aquí Miami Day inmobiliario registró su mejor mes de ventas hay información fidedigna en español no hay excusas no te excuses no te escondas detrás del idioma sal salte y busca la información pero toma la decisión de construir tu carrera de realtor vamos a Orlando estoy en Orlando estoy en Orlando es que Orlando es más gringo no que yo que tú que no que es que la información en la parte de abajo hago lo mismo español oh my god hay información en español no lo puedo creer y yo reduzco esto aquí me voy para recursos recursos no sé informes de mercado se me ocurre ok que es esto reporte semanal lunes por la mañana mantenga su dedo en el mercado con un resumen rápido de los indicadores primarios del mercado de la semana anterior además de cuadros y gráficos que detallan las ventas el precio y el inventario tanto para viviendas unifamiliares como para condominios wow que es eso mira las ventas de viviendas unifamiliares aumentaron a 553 unidades durante la semana del 26 de diciembre versus 548 unidades la semana anterior miren no me importa donde estés tienes información en español si me voy para Naples igual lo mismo tengo la información en español también Realtor Tools Nabor Market Statistics y dice en noviembre Market Report en español en octubre Market Report en español reporte infográfico en español no hay razón por la cual ustedes no se apoyen en sus respectivas asociaciones en español listo bueno y quiero compartirles todos saben que el mercado está súper loco por ejemplo este de la asociación de Orlando de la asociación de Realtors no de la asociación de Orlando sino de la si esta es la asociación de Orlando miren el precio medio de la vivienda en noviembre se registró en 330 mil un nuevo récord y aumentado una vez más después de que el precio medio de la vivienda en octubre se registró en 325 mil eso es para el sector de Orlando para ustedes que de pronto viven no viven en Orlando viven en Tampa o trabajan en el mercado de Tampa miren Orlando de turismo a ciudad de negocios con mayor proyección en USA junto con Tampa son las nuevas joyas del mercado inmobiliario de la Florida el alza de los precios en Miami a causa de la explosión de la demanda en los últimos dos años impulsó al mercado inmobiliario de Orlando una ciudad en plena expansión y transformación con los mismos atributos naturales y yari 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 yara o sea esta noticia aquí me habla mal de Miami ¿por qué? porque me está diciendo que el mercado el precio del metro cuadrado en Miami vale seis mil dólares y el precio del pie cuadrado en Orlando está en dos mil dólares si yo tengo un cliente de Orlando o para Orlando o un inversionista que está interesado en Orlando yo puedo utilizar este artículo para cementar para fortalecer la información que yo le doy o puedo mostrarle este artículo a alguien que está interesado en comprar en Miami expertos pronostican que los precios de las propiedades en Miami no bajarán en el 2022 miren no importa el mercado donde ustedes estén aquí en el estado de la Florida ustedes pueden ver el vaso medio lleno o pueden ver el vaso medio vacío es cuestión de qué tanta información ustedes tienen para poder ver el vaso no medio lleno sino rebosando porque estamos viviendo un mercado rebosante ok bueno entonces ahí les dejé la información en español en inglés en las en las en 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 pues hay mucha información allá afuera pero hay un común denominador en todo esto y es que hay que leer mi gente hay que leer no 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 nos podemos quedar viendo videitos solamente sino que hay que leer porque cuando tú lees tú puedes detener tu proceso de lectura para entender lo que estás leyendo puedes volver a leerlo y entender mucho mejor lo que estás leyendo para poder aprenderlo y poderlo dar a tus clientes ok bueno me voy a salir de ese internet y quiero compartir ya una cosita más para terminar eh vuelvo a mi a mi presentación de powerpoint aquí rápidamente preguntas antes de de cambiar de tema no se sientan regañados yo no los estoy regañando estoy en el chat no hay preguntas compartiendo con mucha pasión eh lo que lo que me permite vivir compartiendo con mucha pasión y con mucha integridad lo que le da o nos permite tener una calidad de vida buena en nuestra familia pero no es suerte es preparación no 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 es que yo simplemente porque no miren no 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 sean injustos con ustedes mismos cuando ustedes se excusan de que no lo que pasa es que los top producers o Giovanni llevan 15 años o 20 años o 10 años en el negocio ¿por qué? porque el mercado de hace 20 años no tiene nada que ver con el mercado de hoy y si yo Giovanni Hernández no leo lo que está pasando el día de hoy soy tan mal realtor o tan inexperimentado como el que sacó la licencia el día de ayer si si hay algo que se llevan de esta reunión el día de hoy es eso no minimicen sus sueños o sus expectativas o sus metas con la falsa excusa de que es que son nuevos en el negocio cada uno está donde está por lo que piensa y por lo que hace si tú piensas con excusas obtienes resultados malos y si no actúas pues peor no tienes resultados si tú piensas sin excusas y actúas obtienes resultados buenos bueno mi gente quiero aclarar y tómenle foto a este tómenle un screenshot a este a este pantallazo estos son los límites de los préstamos de FHA en vigencia para el 2022 hago la aclaración límites de préstamos de FHA y si ustedes notan hago la hago la la salvedad de cuánto es el límite para una casa cuánto es el límite para un duplex cuánto es el límite para un triplex y cuánto es el límite para un fourplex el realtor desapercibido pensará en este momento pero es que acaso yo soy loan officer yo no necesito saber todos esos límites el realtor desapercibido déjame decirte que estás muy equivocado o equivocada si necesitas saber los límites de cuánto es el límite de un single de un duplex de un triplex de un fourplex ¿por qué? ahorita yo les dije que las oportunidades el éxito es cuando las oportunidades se juntan con el conocimiento yo tengo un comprador que quiere comprar una casa no le alcanza la clase no califica para para sí solo y necesita un codeudor ese codeudor tiene que pagar renta tiene miedo va a tener como doble hipoteca ¿por qué no ofrecerles un duplex? y con el duplex puedo comprar un duplex por ejemplo en Miami-Dade puedo comprar un duplex FHA hasta por 588 mil dólares el préstamo un duplex es más es más yo como realtor debería de saber esto ¿por qué? porque es que cuando yo tengo un comprador una familia solita papá mamá hijos en fin tienen dos ingresos y califican y califican para 460 mil dólares que es el que es el mínimo digamos ok pero la casa que quieren o el sector donde quieren o en fin por la escuela por decir algo les quedaría más fácil calificar para un duplex porque el ingreso de la renta de esa segunda unidad lo puedo utilizar como ingreso para calificar para más dinero entonces una familia que con sus ingresos actuales califica para el préstamo mínimo en Orange County en Orlando de 420 mil si yo como realtor le puedo vender ofrecer mostrar las bondades de tener un triplex con mi loan officer de confianza puedo sentarme y correr los números para venderle a mi cliente una propiedad de 651 mil dólares donde va a estar recibiendo un flujo de caja de dos unidades que le va a ayudar a pagar la hipoteca y de paso yo como realtor gano más dinero de comisión porque estoy vendiendo una propiedad de más valor si están entendiendo mi gente porque el conocimiento es tan importante y porque el conocimiento me ayuda a encontrar oportunidades ¿Quién está de acuerdo conmigo? Yo Yo también Así es y miren Hillsborough County que es Tampa Brandon Fort Myers Cape Coral Bradenton Orlando Winter Garden Kissimmee Poinciana Celebration tienen todos el mismo límite de single family de duplex de triplex y de fourplex Sanlucy que es Fort Pierce y Port Sanlucy tiene un límite de FHA un poquito más alto y Broward Miami-Dade Palm Beach tiene un límite un poquito más alto y Collier que es Naples y Marco Island tiene el límite más alto del estado de la Florida de hecho es el límite más alto entonces entiendan entiendan cómo al manejar esta información yo puedo crear oportunidades de negocio para mis clientes y para mí porque yo puedo crear una oportunidad de negocio para mis clientes porque es que si yo tengo una familia yo tengo papá y mamá y un hijo o una hija que tranquilamente pueden vivir en un buen sector en un duplex que valga 500 mil dólares califican porque el FHA permite hasta 588 mil dólares puedo utilizar el ingreso que esa unidad va a generar para solidificar mi ingreso ante el banco para calificar para esos 500 mil dólares pero ese pago de hipoteca de esos 500 mil dólares puede ser inclusive o sea va a ser muy similar al de los 460 mil del single unit ¿cierto? pero voy a recibir renta entonces en mi cliente va a poder apalancarse un poco en pagar esa hipoteca con la renta que está recibiendo de esa unidad que está rentando y mucho más si es un triplex y mucho más si es un fourplex ¿si me entienden? ¿quién no entiende o quién tiene preguntas sobre este concepto? porque estoy hablando del FHA y la gente siempre tiene incluyendo muchos de ustedes piensan que el FHA es para primeros compradores pobres para primeros compradores que no tienen un peso no es así el FHA es simplemente un nombre diferente a convencional que tiene unas regulaciones diferentes pero el FHA no es un préstamo para pobres tan tan no es un préstamo para pobres que miren los montos de los préstamos imagínate el préstamo 800 mil dólares un millón de dólares de préstamo para un FHA eso es un préstamo de un pobre no eso soy pobre yo que no entiendo eso para poderlo vender a mis clientes así es sí preguntas comentarios buenísima la tabla Giovanni ya la puse por el whatsapp ok listo continúo entonces ojo con esto esto es FHA listo esos son los límites del FHA no tengo todos los condados del estado de la florida porque no los trabajamos todos por eso son como los que más como los que más trabajamos en el equipo de Fortex miren los límites del préstamo convencional es un solo límite para todo el estado de la florida entonces yo ahorita le puedo vender un préstamo una propiedad hasta de 600 la propiedad no tiene que valer 647 el préstamo o sea yo le puedo vender a alguien una propiedad de 700 mil dólares que ponga 53 mil dólares de down payment que es como el 7% por decir algo y que el préstamo sea de 647 mil dólares y lo puedo hacer en un solo préstamo en un convencional para que ese solo préstamo sea a 30 años fijo interés a 30 años fijo tengo una pregunta si cada cuánto tienden a cambiar esos límites todos los años pero todos los años o sea durante todo el año es el mismo valor si si esto se el año pasado hubo dos cambios fue la primera vez en no sé cuántos años que hubo dos cambios de límites pero el de hoy el de este año se estipula que va a quedarse todo el año lo que pasó el año pasado fue algo totalmente atípico creo que fue la primera vez en dos décadas o tres décadas que hubo un cambio que hubo dos cambios en el mismo año ok gracias ok ahora allá afuera hay loan officers favorechosos y que quieren vender publicidad y realtors que quieren vender publicidad engañosa y ponen estos límites límites de convencional de para un single family de 900 hasta de 970 mil en áreas de alto costo ok mi gente déjenme decirles una cosa en el estado de la florida no hay ningún área considerada de alto costo en los estados unidos las mayores áreas de alto costo están concentradas en virginia west virginia maryland dc california y texas pero en la florida no hay una sola área de considerada de alto costo o sea que los límites de ustedes a la hora de convencional son estos y solo estos y a la hora de fha son estos y solo estos me están entendiendo esta parte preguntas aquí con esto pasame la siguiente porfa otra vez la convencional ¿ya? sí ya gracias ok y luego existe el tema de los jumbo loans jumbo loans sería por ejemplo si estoy comprando una casa una single family home y la y el préstamo es de 650 mil dólares ya por esos 3 mil dólares de diferencia ya se convierte en un jumbo loan y eso ya tiene otras implicaciones diferentes y en fin pues pero quería acomodarles conocimiento en general ok bueno Mónica Guzmán límite máximo límite máximo de que Mónica Mónica acá estoy la pregunta era o sea es el límite máximo no el mínimo el límite mínimo es el máximo ah correcto ese es el límite ese es el límite máximo por propiedad por tipo de propiedad ok ok mil gracias por la aclaración ok Gio puedes pasar la información si ahí está por pasada ya ok comentarios antes de cerrar la reunión quiero me falta un slide más y cerramos la reunión pero quiero de pronto hacer un alto en el camino aquí y abrir micrófonos para aclarar ideas porque sé que he tocado muchos puntos diferentes y muchos conceptos pero el slide no tiene que ver con esto como para terminar la presentación más bien hace las preguntas no no tiene que ver con eso no yo solo tengo una pregunta referente a lo que hablamos de las áreas que son como Virginia Washington que no tenemos en la Florida no no me quedó claro esa parte dentro de los préstamos convencionales hay una hay una hay una sección que se llaman áreas de alto costo es donde el costo de los de las propiedades es tan alto que tuvieron que estructurar unos límites diferentes entonces por más que Miami está muy caro por más que Paul Lores de Ola está muy caro no estamos todavía a un nivel de áreas que sean considerados áreas de alto costo ok gracias quería decir esa esa información ok gracias ok terminemos entonces ok listo entonces entonces una clase de FHA con lo que mencionaste sería bueno porque yo la verdad si tenía ese tenía errado ese concepto ok listo vamos a vamos a trabajar en en una en una clase de préstamos que tal no solamente de FHA sino dar un entrenamiento comprensivo entre de FHA y convencional listo aprobado para final para este mes y lo vamos a hacer este mes este mismo mes la vamos a montar bueno entonces para para terminar voy a a compartirles nuevamente pantalla de algo de algo muy muy personal de de cómo trabajo yo suena aquí hello hello how are you good in yourself it's me here que estoy aquí trabajando disculpa ok voy a compartir con ustedes las las cinco claves de de mi éxito de por qué yo tengo éxito de por qué me va bien y quiero compartirlas y convertirlas en las cinco claves para ustedes tener éxito en este 2022 eh que están viendo lina maría que están viendo sí el powerpoint ok listo perfecto hemos hablado anteriormente no me canso de repetirlo y nunca me cansaré de repetirlo tenemos que establecer nuestros objetivos mis objetivos como ser humano mis objetivos como profesional porque si yo no sé para dónde voy cualquier camino me sirve eso lo escuchan todos los días es simbólico es 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 un mensaje trillado pero desafortunadamente la mayoría de ustedes trabaja con los ojos cerrados la mayoría de ustedes trabaja sin saber qué es lo que le van a sacar a su profesión es una desafortunadamente entonces lo primero que tienen que hacer ustedes este año ya hoy es establecer sus objetivos personales como realtors y hacer parte de un equipo de trabajo con los que sean parte de un equipo de trabajo entonces trabajar en los objetivos de equipo de trabajo con Fortex Realty crear una agenda de actividades diarias diarias no semanales no mensuales no semestrales no no anuales una agenda de actividades diarias o el de juega eso también yo sé lo escuchan por todos lados los psicólogos los no psicólogos los vendedores los no vendedores sus papás sus hermanos su jefe su broker Giovanni lo repite y lo repite pero desafortunadamente la mayoría de ustedes se levanta por la mañana y escasamente saben que se tienen que levantar ir al baño y bajar a tomarse un café pero no saben que van a hacer después de eso ¿por qué? porque no tienen una agenda discúlpeme si estoy cayéndole mal a alguien por eso que estoy diciendo aquel que tenga una agenda aquel que tenga unos objetivos claros más power para ti pero quiero hablarle a aquel que no lo tenga quiero llegarle a aquel que no lo tiene que son muchos de ustedes no les voy a pedir que levanten la mano pero yo sé que son muchos de ustedes entonces creen una agenda de actividades diarias pero cuando yo digo actividades no es peluquería hacerme las uñas ir al mercado visitar a Pepito visitar a fulanito ir al mall ir a visitar no es actividades de real estate visitar proyectos nuevos tomar un curso reunirme con mi team leader reunirme con mi broker irme para la oficina hacer llamadas en frío llamar a mi a mi a mi esfera de influencia natural mandarle un correo a todos mis clientes pasados mandarle un correo a toda mi base de datos estudiar el matrix aprender a hacer un CMA estudiar el contrato de cómo se llena un contrato de de listing agreement cómo se llena una oferta para mandar una oferta hay mil y una actividad para hacer como realtor no te engañes no te digas mentiras y no crees pajaritos en el aire si no te preparas no vas a tener éxito ni el año pasado ni este ni el que viene ni el que viene ni nunca y vas a cambiar de carrera y vas a decir es que el real estate no es para mí y te vas a ir para otra parte hacer cualquier otra cosa donde adivina qué vas a tener que tener establecidos objetivos y vas a tener que tener una agenda y esa agenda o la creas tú o la crean por ti por ejemplo tú tienes un horario de trabajo y trabajas y tienes que ponchar tarjeta ahí tienes un calendario de actividades y en esa empresa tienen los objetivos creados por ti así que no te digas mentiras tenemos que vivir así para poder obtener para poder obtener resultados roleplay léanse el contrato ustedes mismos o con un compañero o con una compañera hagan el roleplay de una uno de ustedes es cliente y el otro es realtor y entonces el cliente le pide al realtor una propiedad en X parte o en Y o en fin de tales de tales cosas para que el que está haciendo de realtor aprenda a manejar el MLE pero no tiene sentido que muchos de ustedes tienen su licencia seis meses un año año y medio dos años y todavía a esta hora del juego no saben usar su matrix no volvámonos serio mi gente totalmente cierto qué bueno qué bueno que alzaste la voz no tiene sentido si te llega un cliente y te pide una propiedad no tiene sentido que llames que tengamos que llamar a Wendy o que tengamos que llamar al team leader o que tengamos que llamar al broker para que me ayude a buscar una propiedad en el MLE porque yo no lo sé hacer y yo soy realtor y he pagado los fees de renovación en los últimos dos o tres años no eso no es así tener éxito implica involucrarse en tu profesión en tu empresa no tiene sentido que no tengo clientes de renta llevo dos años con la licencia un año con la licencia por arte y magia del Espíritu Santo se me apareció el vecino que necesita rentar una casa para allá y yo no sé llenar un contrato de una oferta de renta y llevo dos años con la licencia ya me he gastado mínimo tres mil dólares en fees a las asociaciones más lo que me costó tomar la licencia y cómo es que después de dos años de un año de seis meses no soy capaz de llenar un contract que has hecho durante seis meses qué tanto le has puesto a tu negocio qué tanta energía qué tanto esfuerzo le has puesto a tu negocio entonces role play trabaja con alguien o todos fuimos todos fuimos niños y cuando éramos niños éramos muy buenos con la con la imaginación inventémonos amigos clientes imaginarios si te da pena si te da pena descubrirte ante uno de tus compañeros que ese compañero se dé cuenta que tú no sabes y que llevas un año con la licencia y que no sabe ni siquiera abrir el MLS entonces tú invéntete un cliente imaginario y aprende a entrar al MLS y busca un cliente y créalo y el correo y el teléfono y un correo electrónico y te mandas las propiedades y abres el correo que te mandaste a otro correo que tú creaste o algún familiar o algo y mira cómo a tu cliente le va a llegar el correo tuyo porque a mí me han llegado yo he visto cantidad de veces y me han llamado ay es que le mandé el correo a mi cliente pero mi cliente no sabe cómo abrirlo y yo no sé será que tú puedes llamar a mi cliente a explicarle me dan ganas de cogerlos y mejor dicho Fernanda de ríen por allá entonces mi gente te lo digo con mucha humildad y si le estoy si le estoy pisando el callo a alguien discúlpeme no es mi intención mi intención es pellizcarlos mi intención es que este equipo sea muy exitoso mi intención es que tú seas muy exitoso y exitosa este 2022 que puedas terminar de pagar el carro que puedas terminar de pagar la casa que puedas comprar casa que puedas comprar una segunda casa que puedas pagar la universidad a tus hijos que puedas irte de vacaciones donde te da la gana esa es mi intención este año ayudarlos a ustedes y a nosotros a tener éxito este año yo tengo que crear una oferta de servicio única alguien se puede de pronto pensar qué significa eso alguien se atreve a decirme qué significa eso bueno como yo sé que se sienten como medio regañados de pronto nadie va a hablar miren la oferta de servicio única eres tú crea un profesional único crea un profesional íntegro es más crea un profesional no alguien que tiene un documento un certificado que dice que pasó un examen de realtor no crea un profesional crea un profesional excelente crea un profesional único crea una oferta de servicio única por tu conocimiento por tu y no conocimiento solamente de los contratos tu conocimiento del mercado tu conocimiento de las escuelas miren voy a compartir una voy a compartir una historia real del día de ayer ayer tengo una clienta vienen de Perú hablando de los mercados latinoamericanos que están invadiendo la Florida tengo una clienta que como ciudadana extranjera tiene que poner el 35% o el 30% en fin y no no le alcanza para comprar la casa o en su mente no le alcanzaba para comprar la casa que ella necesitaba comprar para vivir en el barrio que quería vivir para poder acceder a la escuela que quería acceder ok y estaba totalmente traumatizada conflictiva ella y su esposo mejor dicho hasta se pensaban de volver para Perú porque su hijo estudia en 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 colegio privado habla inglés y todo yo le dije mira ¿cuál es el problema? busca un charter aplica para para ir a un charter o un magna school y esos colegios no están supeditados a un zip code tú puedes vivir en un barrio donde tu capacidad financiera te permita vivir y puedes escoger uno de los chartes que más te gusten aplicar en ellos para que puedas para que tu hijo pueda mantener el nivel educativo que tú quieres tener ustedes no saben cómo les cambió la cara a ellos cuando yo les expliqué eso yo creé una oferta de servicio único eso es crear una oferta de servicio único no es solamente que yo sé intereses o que yo sé llenar un contrato no yo sé de cosas de real estate de qué influye de qué afecta los valores o los beneficios o en fin para yo poderle crear una oferta de servicio única a mi cliente pero ese soy yo soy yo el servicio único y trabajar en equipo una golondrina una sola golondrina no hace verano cuando digo trabajar en equipo no me refiero a que a un equipo de 50 personas o de 20 o de 30 no pero tiene un compañero o una compañera con el cual se automotive con el cual puedan hacerlo del role play con el cual puedan ventilar frustraciones o compartir triunfos con el cual o con la cual puedan decirle Lina María o Roraima o Lupita viste este artículo que leí te lo comparto para que tú lo leas y que de pronto Lina María Roraima o Lupita lo leyeron completamente yo no lo leí y me van a devolver la llamada y me van a decir no pero mira que es que eso no es tan malo mira que aquí abajo dice esto y así ah claro entonces hay que trabajar en equipo mi gente una no importa donde estés yo no estoy diciendo que se reúnan y cogidos de la mano van a trabajar en equipo yo no yo no yo no me refiero a eso el trabajar en equipo es tener un otra persona o otras personas con las cuales yo mantenga una comunicación constante y con las cuales yo pueda salir a ver propiedades juntos de vez en cuando con las cuales podemos hacer el role play de cliente y realtor con o sea pero no trabajen solos no trabajen solos mi gente nosotros somos una familia de por sí Vortex Realty es una familia y los incito a que sean una familia más grande y más fortalecida ok ok no trabaja no trabaja estáis la familia y más fortalecida y más fortalecida